Hoy estamos celebrando un encuentro con los jóvenes, un encuentro que tiene que ver con la reconexión con la naturaleza y lo que significa básicamente es que nosotros no podemos hacer políticas para los jóvenes, sino que lo que tenemos que hacer son políticas con ellos, con su participación y teniendo en cuenta todas sus inquietudes. ¿Qué es un grupo de jóvenes de diferentes? Con diferentes sitios, con diferentes costumbres, a los que nos unen nuestro amor y nuestro interés por la naturaleza y que gracias a sí con el apoyo de la Diputación vamos a desarrollar un proyecto de cómo reconectar a los jóvenes con la naturaleza. ¿Qué es un grupo de jóvenes de diferentes? Lehenengoeko jakata gero, garatutako ideiak hartu eta hoiekin planteamendu berri bat egin genuen. Gure gure askenia, zan gaztia berriro juntatzea, beraiekin garatzeko, ba, ideias berriak eta aktivitate berriak sortzea. Aplausos. Lehenengoeko. Aplausos. Lehenengoeko. Abinok. Aplausos. Gracias por ver el video.